Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, gusto. Bueno, queremos hablar y sobre todo escucharlo a usted sobre la actividad de las Naciones Unidas. El embajador ruso quiso tapar las atrocidades que Rusia comete en Ucrania, volviéndose contra Colombia y el cumplimiento de los acuerdos de paz. ¿Cuál es la visión que usted tiene sobre este tema, para nosotros, trágico, doloroso, la actividad rusa en Colombia? De cierta forma, me parece que Rusia quiere meter a Colombia en los conflictos que ellos están empezando en su vecindario, principalmente en Ucrania, pero que lo quiere extender a diferentes esquinas del mundo y yo creo que Colombia lo tiene también en la mira. Sé que en los últimos años ha encontrado y se ha revelado un incremento de la presencia de inteligencia rusa en Colombia y especialmente en Bogotá. Podemos ir a, yo creo que más o menos entre los años 2016 a 2019, cuando el crisis de Venezuela al lado estaba incrementando, la presencia diplomática de Rusia incrementó en su embajada en Bogotá. Ahora conocemos de uno, por ejemplo, uno de los agregados militares, que estaba ahí, es un coronel Dmitry Tarantzov, un señor que es experto en ciberespionaje, alguien que tiene mucho conocimiento sobre cómo formar redes, tanto digitales como presenciales en el país, y este nivel de espionaje incrementa en Colombia, hasta el punto donde, si se acuerda, en diciembre de 2020, obviamente, el gobierno de Colombia, el gobierno del presidente Duque, por primera vez en la historia, entre las relaciones diplomáticas de Colombia y Rusia, Colombia expulsa a dos, entre comillas, diplomáticos, por ciberespionaje. Y eso fue algo muy precedente, de cierta forma, porque nunca ha pasado antes de esta relación. Supuestamente, esos dos diplomáticos estaban haciendo ciberespionaje sobre infraestructura crítica, aquí en Colombia. Ahora pasamos al próximo año 2021, y había, antes de las protestas, creo que fue una semana antes de las protestas, que empezó el 28 de abril del año anterior, había un vuelo, un sobrevuelo, por un avión de reconocimiento y visionaje de Rusia, que pasa por Espacio Aéreo de Colombia. Y eso nos lleva aquí, en este año, se ha empezado a revelar muchas cosas, empezando con la presencia de Rusia en la frontera, en el lado de Venezuela, pero en la frontera, usando radares, drones y otras tecnologías militares, para hacer ciberespionaje contra Colombia. Y hasta lo último que se conoció, de un señor, un ciudadano ruso, que está lavando grandes sumos de dinero acá en Colombia, con potenciales nexos con la embajada. ¿A qué va todo esto? En el mundo de inteligencia hay un dicho, pues la inteligencia prepara operaciones para el futuro. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son esas operaciones? O sea, ¿por qué han incrementado tanto su presencia de inteligencia y viendo hasta el año 2016? Y especialmente el año 2019. Y creo que de cierta forma, desafortunadamente, creo que lo vamos a conocer con el tiempo, porque parece que Rusia está llegando a ese punto donde no es solo inteligencia, pero están empezando operaciones. Bueno, usted está haciendo una excelente presentación de los últimos acontecimientos que ha desencadenado Rusia en Colombia, causándole mucho daño a la estabilidad del país y a la tranquilidad del país. En las Naciones Unidas acusó a Colombia de no estar cumpliendo los llamados acuerdos de paz con las FARC. Seguramente, para tratar de ocultar el hecho protuberante de los ataques de Rusia a Ucrania y de las inmensas violaciones al derecho internacional humanitario que está ejecutando, que está cometiendo Rusia en ese PIS. Hay que recordar que en el año de 1948 la embajada rusa, todos, el embajador y todos los funcionarios de la embajada rusa fueron expulsados de Colombia después de que se comprobó su participación en el 9 de abril, la fecha del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán por Fidel Castro, guiado por la mano rusa. Tenemos amargos recuerdos de lo que ha sido la participación de Rusia en hechos fundamentales en la vida de Colombia. ¿Qué están tramando ahora? ¿Qué es lo que quieren hacer, don Josefumire? ¿Por qué Colombia? ¿Por qué Colombia se vuelve un objetivo para Rusia y para la inteligencia rusa? ¿Usted lo sabe? Bueno, podemos tratar de analizar un poco los hechos y, claro, no se va a saber todo, con certeza, porque este tipo de injerencia, de cierta forma, es encubierto. Estamos hablando de espías, espionaje e inteligencia. Es difícil a veces acertar todos los propósitos. Pero lo que sí podemos saber es que la alianza que tiene Rusia y en específico Vladimir Putin con el régimen de Venezuela y en los 20 años formándose por los últimos 20 años es algo muy estrecho que tiene prácticamente el mismo propósito que tiene el régimen de Maduro. O sea, es muy difícil que Colombia mantenga una buena relación con Rusia mientras Rusia mantiene una estrecha estratégica en relación con el principal enemigo de Colombia que es el régimen de Maduro en Venezuela. Me acuerdo cuando el embajador de Rusia aquí en Colombia se reunió con, si no me equivoco, el presidente y la vicepresidente del ministro de Defensa hace unos semanas, unos meses atrás. Esto fue antes de la invasión de Ucrania. Él les dice, y creo que el presidente porque tuvo la preocupación de que si todo ese armamento que se ha enviado de Rusia a Venezuela, de cómo pueden saber que este armamento no va a llegar a manos de grupos terroristas como la asistencia de las FARC o la ELN que se reunían con alta presencia en Venezuela. El embajador dice, no, aseguramos que este armamento que nosotros hemos vendido a Venezuela no, jamás va a llegar a manos de sus grupos irregulares. Y eso me pareció tan, es decir, cómo fue prometer o garantizar algo que no está bajo su control. Y me pareció de cierta forma que le estaba engañando, no al presidente, estaba engañando a Colombia en las intenciones que Rusia tiene para Colombia en conjunto con Venezuela. Y casualmente eso fue unas semanas antes que mintió al mundo porque invadió a Ucrania. Entonces yo creo que esto va para una dirección que va a ser desafortunadamente con conflicto. Hay algo que estamos observando, monitoreando en el centro. Miramos mucho las redes de desinformación en redes digitales, redes sociales y redes sociales, redes sociales y redes sociales. Y Rusia es entre los campeones del mundo de desinformación. Y lo que notamos hace unas semanas atrás, en marzo, hay un ejercicio del ejército ruso muy grande que lo hacen anual, se llama Russian Army Game. Lo hacen cada año y hay 45 países que participan. Es un ejercicio militar de varios días. y normalmente lo hacen en su país o en su vecindario. Lo han hecho creo que en Belarus, en Calistán, lo han hecho en Irán en algún momento. Pero hace unas semanas en las redes, por lo menos, se han empezado a propagandizar que este año lo van a hacer en Venezuela. Ahora es difícil saber con certeza si eso va a ser así porque Rusia no va a ser declarado que lo van a hacer en Venezuela oficialmente, pero el régimen de Venezuela, especialmente las fuerzas amadas de Venezuela, están promoviendo esta idea de que van a ser los Russian Army en Venezuela. Ahora te digo, ya eso es verdad, si logran hacer eso, si no solamente un chantaje, pero si llegan a tener un ejercicio militar de ese nivel en Venezuela, eso va a ser muy problemático para Colombia, para Brasil, para Juliana, para todos los países en el vecindario, porque ya sabemos después de Ucrania qué hace Rusia con sus ejercicios militares que lo usan como un pretexto para diferentes operaciones de estabilización, en el caso de Ucrania, por una invasión. Porque Rusia, como decimos por aquí en Colombia, usted seguramente ha oído esa expresión no se para en pelos. Rusia hace lo que quiere hacer y lo que necesita hacer y estos ejercicios militares con Venezuela serían un desafío a Colombia y un desafío a los Estados Unidos, sobre todo, que no sabemos si tolere semejante cosa en su vecindario. La frontera marítima con Venezuela está muy cerca de los Estados Unidos y en el norte de Sudamérica sería un peligro inmenso que esto aconteciera, señor Umiri. De manera que usted dice que es por los meses de junio y julio o julio y agosto. Mira, normalmente lo hacen en agosto, hasta el vámonos en septiembre en algunos casos, pero yo diría que el rango sería entre fines de julio a principios de septiembre es normalmente cuando hacen este ejercicio y ojo, no sería solo Rusia porque aquí participa Irán, hay una cantidad de países que son aliados de Rusia hasta China que participan en estos ejercicios militares. Yo veo tres escenarios, yo veo escenario A que hacen un ejercicio a nivel de lo que hacen en Rusia que me parece difícil también el ámbito logístico porque nunca lo han hecho en esta parte del mundo y es costoso y es un desafío logístico en un momento que tienen una guerra del ucraniente. Tal vez, no sé si van a poder hacer exactamente lo que han hecho históricamente con el Russian Army en Venezuela, pero eso es un escenario. Otro escenario es que no hacen nada, que esto simplemente es un bluff, es un chantaje, una provocación en las redes o una desinformación y yo creo que tenemos que también tener pendiente que muchas veces Rusia no solamente hacen estos bluffs, o sea, claro, ellos usan chantajes y provocaciones pero no tenemos el privilegio de pensar que nunca van a hacer nada que solo son palabras más o palabras menos porque han demostrado que están dispuestos a tomar acción. Entonces, ese es otro escenario, pero el tercer escenario tal vez es más probable. El tercer escenario es que tal vez no van a hacer exactamente el tamaño de ejercicios que han hecho en Rusia sobre los Army Games que van a parecer ese estilo en Venezuela, pero van a hacer algo, un tipo de ejercicios de operaciones especiales, algo parecido a lo que hicieron en el Estado de España, algo, porque yo creo que Rusia está, todo eso lo que acabamos de hablar desde el 2016, implementando su inteligencia, haciendo espionajes, y los espionajes, sobrevuelos, todo esto tiene un propósito y ya, como Rusia está metida con cañón en el fuego con la guerra en Ucrania, yo creo que tiene una intención muy clara de llevar ese conflicto al hemisferio occidental y Venezuela y este ejercicio puede ser perfecto para hacerlo. Pues de una gravedad extraordinaria lo que usted está diciendo, nadie lo había dicho, pero esa es una posibilidad siniestra. doctor experto en antiterrorismo, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, muchísimas gracias por acompañarnos en la obra de la verdad y por hacernos estas revelaciones de importancia extraordinaria en las que nadie ha reparado hasta ahora. Muchísimas gracias, don Joseph. Gracias, gracias por la invitación, siempre un gusto. Joseph, mire, ¿cómo les parece la noticia? Es probable que Rusia quiera hacer sus entrenamientos de guerra, sus juegos, aquí en las aguas de Venezuela que son colindantes con las aguas de Colombia. y que quiera hacer una manifestación de fuerza que obligaría a que a los Estados Unidos si es permiten semejante cosa. Joseph, mire, director del Centro para una Sociedad Libre y Segura, estaba con nosotros en la hora de la verdad.